Música Aprendí a ser guerrillero desde TV por la Magisterio Y fue creciendo y se puso a tirar, en la tornado lo veía pasar Por toda la ciudad, arrasqué el lugar, se fue a alivianar Todo fue cambiando, para bien, también para mal Cayó su papá, ya que el niño blanco, que metió el ruido, el cabalo fue un soldado En las filas del vago, cuerno cortito, el sostón y su fal El guacamole para remandar, activo al patrullar, listos pa' pelear En cualquier lugar, puro pa' delante, y lealtad para el Cholibán Y el Chapo Guzmán, yo fiel y elegante Y puro nuevos ilegales, hoy nomás, hoy ni dice Música Rata fuera piloteando, terreneando, nos dieron los guachos Así empezó aquella persecución, le piso a la Highlander del terror Guamuchil presenció, lo que aconteció, que el carro quedó, todo balanceado Le corrió, y así la libró, nada les pasó, salieron intactos Con su mojorito transitando Adiós a Chichos, también a Luisón, los veo volando de aquí donde estoy Fue mucha diversión, la viví al millón, siempre fui de acción Y el leto no sabe, Faluco en cargo al becerrón Fue mi adoración, yo fiel y elegante Bueno, antes que nada te invito a seguirme a mis redes sociales Que son Arvey RR Gaming y Arvey RR en Youtube Y si quieres que PUBG Records siga sonando No olvides dejar una sugerencia o comentario Sobre qué canción quieres que salga en el próximo video Muchas gracias y espero que lo hayas disfrutado Bye Chau